La portavoz del equipo de gobierno, Pilar Fernández, ha querido puntualizar algunas de las declaraciones realizadas por el portavoz de UPyD en las que exigía al Ayuntamiento transparencia en los temas municipales. Según Fernández, el consistorio cristianense siempre se ha caracterizado por la transparencia y la legalidad en sus acciones, no solo desde que gobierna el Partido Popular, sino a lo largo de toda la historia democrática. En este sentido, Fernández indicaba al representante de esta agrupación que la información obligatoria referente a sueldos o convocatorias siempre se ha publicado a través de los cauces informativos oportunos y que incluso el consistorio ha apostado en el inicio de esta legislatura por ampliar estos medios a través de la página web municipal. Todos los años se ha publicado donde dice la ley que hay que publicarlo, que es en el boletín oficial de la provincia, y todos los procedimientos son abiertos, todos los procedimientos se publican o bien en el boletín de la provincia, o bien en el boletín de la Junta de Comunidades, o bien en el boletín del Estado. Pero además, desde hace algún tiempo, que está en nuestra página web activa, la página web de campodecristana.es, se publican también las actas del Pleno. Por lo que se refiere a los salarios de los concejales, Fernández también ha querido puntualizar que los mismos son de interés público y que pueden cotejarse en los medios anteriormente mencionados. En este sentido, la portavoz del equipo de gobierno ha hecho mención al sueldo que percibirá el portavoz de UPyD, según sus palabras, uno de los más altos debido a la ventaja que supone ser el único representante del grupo municipal. Como es un único miembro que se lleva el dinero que le corresponde al grupo, el dinero que le corresponde como concejal, y las asistencias a comisiones, si alguien se quiere entretener y ver que siete comisiones, lo que se cobra por comisión y lo que se cobra por asistencia a pleno, por asistencia a las diferentes comisiones y por grupo, verá que, sin duda, es uno de los concejales mejor retribuidos de la historia de Campodecristana, siendo que no está liberado. Gracias.